El equipo de los llevados vive uno de sus momentos más difíciles en el desafío 2006. Están seriamente menguados en fuerza y las desaveniencias entre sus integrantes ya están tomando un tono de enemistad. Solamente una victoria hoy podría traerles algo de paz y volver a Playa Alta les daría la energía necesaria para seguir rindiendo en las demás pruebas. Sin embargo, los rebuscadores, más confiados que nunca en la seguridad del triunfo, serán un rival implacable en este desafío territorial. Yo estoy muy harta en esta playa, estoy muy aburrida, el costeño está súper aburridísimo, igual si nos toca pues tenemos que conformarnos. Pero vamos con toda, nosotros siempre para todas las pruebas hemos ido con toda, lo que pasa es que a veces se presentan dificultades en el transcurso del camino del fuego, pero esta vez vamos a tratar de ignorar todo eso. El fuego es el fuego y tenemos que ir a ganar porque esto también perjudica mucho, no hay que ir por esa playa como sea. El próximo desafío territorial, importante ganarlo porque digamos que ha pasado ya tanto tiempo que uno empieza como que a sentir el peso de estar en este juego. Entonces pues entre uno esté más cómodo, pues más bacano, yo creo que rinde más en las pruebas. Pues con Diana realmente no sé qué pasa, así con Diana nunca se sabe. Digo que no, que ella me había dicho que nunca iba a votar por mí, entonces que de todos modos que nunca lo iba a hacer, pero que de todos modos no esperara como tener una alianza, que nunca me iba a volver a decir por quién iba a votar ni nada, como que juntos, pero no revueltos. Yo sí como que de todos modos estaba bien abierta como el Cherpa, pero no esperara a ver qué le pasa y de todos modos ahorita la prueba de territorio, eso no tenemos que ponernos a pensar en que me dijo o no me dijo, sino que tenemos que ir a ganar. Si son pruebas de agua nos favorecería a nosotros porque todos nadamos, ellos no todos nadan. Si fueran de equilibrio, todos tenemos equilibrio acá y allá por ejemplo Diana no tiene tanto equilibrio. Si es de destreza, pues aquí relativamente todos tenemos destreza. Allá me parece que Diana no tiene destreza, porque igual a mí me parece que Pupu es ágil, que tiene equilibrio, que tiene destreza. Pero relativamente, como en habilidades físicas, sí creo que en este grupo hay más, no quiere decir que haya o no haya, pero aquí sí los superamos en eso. ¿Pupu como nada bien? Sí. Ustedes tres son los mejores que nadan acá. ¿Quién? Tatiana, ¿qué puse? Tatiana nada súper bien. Es muy rápido. Parece que ya le tiene un poquito miedo a las olas del mar. El día de la barca, que te dañaste el pie, ella era la que iba a ir a desabarrar el barco, la ganchita, y le dio miedo. Estas ratas no lo dejan dormir aún. Toca agarrarla, toca ponerle un pedazo de comida y hacerle una trampa bien bacana. La rata, ya me la aguanto más, a lo bien que no. El día de esto se me va a acostar a dormir en la boca. Se está abusando mucho, ya se me quedó a acostar en el estómago como, ¿qué? Como cinco segundos, ahí, ¿qué? Bacanía, ella que está encima mío. Corchón de agua y tal, dijo la rata, eso. El grupo está como grave, como agonizante, como... Los ánimos están como más bien así, como más o menos. Pero de todas formas, cuando uno llega allá, pues todos queremos salir de acá y todos queremos ir para Playa Alta. Pues estoy segura que cuando lleguemos allá, ya el panorama va a ser distinto y vamos todos a tirar a ganarnos eso. Vamos a meterla toda como siempre, como siempre, para ganarnos el privilegio de ir a comer bien y dormir bien. No, bole, 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 nada. Ay, ella me fue, sí. Pero las pruebas que se perdieron de seguido, yo no participé cuando fuimos a Playa Media. La Playa Media lo de menos. Personalmente, Daylene, yo con ella estoy totalmente sorprendida. Me dejó muy aburrida, yo hablé con ella. Estuvimos la charla así, más o menos, súper larga. Ella dijo, no, es que ella no necesitaba demostrarle a nadie la fuerza de ella. Que ella sí vino acá a participar para demostrarse realmente a ella misma qué capacidades tenía de estar acá. De ella se puede esperar cualquier cosa ahorita. Pues si perdiéramos el desafío territorial afectaría en lo normal, ¿no? En que pierde una muchas comodidades, pero pues igual nosotros hemos sabido como sacarle el gusto a todo. Entonces, en el peor de los casos de una playa baja, pues ya hemos ido, ya sabemos cómo es, nos la gozamos y todo. Pero sí, obviamente no nos gustaría porque, como es evidente, es un grupo que no le gusta perder. No vale la pena para que viajes. Ya no me vas a dejar aquí. No están bailando. Hasta los pueblos por ahí en un paro, para que salgan en el otro desafío. Todo el mundo quiere salir de playa baja porque aquí abajo, por más que haya comida y aunque ya acabó la cabra, pues hicimos unos ancochos ayer que aguantaron, sí, con llamecito y plátano. Todos modos como que cogió sabor, pero no, no hay como playa alta, llegar a usted y la gaseosita, las galletitas, el panqueño, el almuercito bien hecho por José Lín. Todos modos es mucho mejor estar en cualquier otra parte que estar aquí. Bueno, vean, ¿saben que yo los invito? Vamos, tiramos una cosita y volvemos. Es muy importante conservar playa alta. Es como estar bien, con todos los cinco sentidos, sin pereza, estar animado, estar recuperado. Y no, playa alta es primordial, primordial para la nueva etapa que sigue de juego, para mantener con más energías. Equipos, estamos en un nuevo desafío territorial. Estos encuentros que llevados y rebuscadores han tenido, han sido definitivos y tremendamente importantes, sobre todo para los rebuscadores, quienes han logrado inclinar la balanza de este juego seriamente a su favor. Y lo que ustedes están disputando hoy es básicamente el combustible de este juego. Porque playa alta lo que permite es como que se carguen de energía y a veces permite que la armonía del grupo mejore. Alfredo, ¿qué tan importante es este combustible para el equipo en este momento? Tú lo acabas de decir, el cuerpo humano responde es ante los alimentos. Si uno no está bien alimentado, pues es claro que los ánimos bajan, la energía baja y la motivación de por sí también, porque uno se siente muy desgastado, muy golpeado por las incomodidades de playa baja. Pero creo que también es por lo que está sucediendo con el grupo, ¿verdad? Porque cuando hablábamos con los rebuscadores acerca de playa baja, ellos parece que no tenían mucho problema encontrando alimento y poniéndose de acuerdo para eso. No, nosotros la verdad esta vez que en playa baja no nos fue tan mal porque alcanzamos a coger un chivo y eso nos brindó alimentación durante dos días y abundante. Y bueno, el resto de días el famoso caldo de ñame que hay allá en playa baja. Pero sí, también súmale el hecho de que la convivencia o la armonía entre los verdes no es muy buena y eso de cierta forma afecta un poco, pero yo creo que todos los verdes hoy tienen claro de que tenemos que ir a comer bien y a recargarnos de energía, como tú dices. ¿Y qué pasó con las relaciones de ustedes después del último juicio? ¿Empeoraron? Pues la verdad se han mantenido igual, la convivencia no es que haya sido de que la salida de Manuel haya influenciado en que alguien más se apegue a otro, no. Pues la vi normal, lo bueno es que ayer si fue un día tranquilo, pues no hubo peleas, no hubo discusiones de ningún tipo, cada uno por sus lados. Jorge, viendo esta situación que están atravesando los llevados, ¿cómo la analizarías? Yo pienso que el éxito de cualquier prueba en este desafío es la unión de grupo, para la muestra un botón. Nosotros somos unidos estando en Playa Alta, Playa Baja, Playa Media y hemos demostrado completa armonía, no digo que no tengamos problemas, obviamente que sí los tenemos, pero no dejamos que se nos llene el vaso, sino que constantemente lo vamos vaciando y vamos hablando constantemente de las cositas que van pasando. La armonía es fundamental para ganar este juego, si no hay armonía y no hay unión de grupo, olvídese que nadie puede llegar a la final. ¿Qué tan importante ha sido Playa Alta para ustedes? No, excelente, nosotros veníamos de dos temporadas, de estar una temporada en Playa Media y una temporada en Playa Baja, y Playa Alta fue excelente porque pudimos descansar bien, sobre todo la alimentación, a pesar de que no sufrimos mucho en la última temporada de Playa Baja, el descanso es fundamental para nosotros y fue muy duro Playa Baja esta vez para dormir porque había mucho animal en la cueva, entonces no podíamos descansar plenamente. Estamos muy enérgicos para el día de hoy, estamos muy animados y Dios quiera lleguemos nuevamente a Playa Alta. Bueno, vamos a ver, por lo pronto me tienes que dar esas llaves. Y llevados, las de ustedes, por favor. Bueno, hoy estas llaves pueden cambiar de dueño o permanecer en las manos de los que las trajeron, pero eso depende de qué tanto entreguen de sí mismos en esta prueba. ¿Qué consiste? En recoger desde un bote de remos ocho banderines y la bandera de sus equipos, que están distribuidos en estas estaciones flotantes. Los banderines están numerados en el orden que deben ser reunidos. Cuando estén completos, los traen aquí a la playa y los organizan en estas bases que ven acá. El primer equipo que lo haga se lleva las llaves de Playa Alta. Antes de que vengan conmigo las dos personas de Rebuscadores que no juegan, tienen cinco minutos para su estrategia. La ubicación va a ser, los dos se vayan para allá atrás y dos aquí adelante empujan. Vamos a salir tres. Salimos nosotros tres y tú coges los remos y los tiras ahí. Los tiras. Entonces entre Diana y yo empujamos hacia el fondo y tú allá atrás. O sea, tú la vas jalando allá atrás y ya cuando estemos más al fondo la volteamos. Lo que sí es que tratemos de jugar un poco al error de ellos. O sea, vamos nosotros con un paso calmado, no desesperado, sino calmado uno. Dos y vamos ahí calmado. Si Gabriel va a estar atrás al lado izquierdo, yo voy a estar adelante al lado derecho. ¿Sí me entiendes? Tenemos que estar vos y yo contrarios porque vos y yo remamos más duro. Sí. Por eso, pero atrás, atrás. No, no, usted uno adelante y uno atrás. El diálogo, claro, el diálogo, así. Cuando estén... Pero si me voy a ir a mí, no tengo que pasar. ¿Qué pasa? Gabo, espérate de eso. Vea, usted adelante y yo atrás. ¿Listo? ¿Va Gerli? No, va Gerli, no, va. Bueno, va Carolina. Bueno, y asalta, Carolina. ¿Por qué no hagamos el juicio que suele tomar esto? Porque esto es de... No, usted también tiene que remar. Esto es de remar. ¿Y qué remar? ¿Y qué remar? ¿Los años? ¿Son cuatro remos? ¿Los otros cuatro? Son cuatro. ¿Y el animal tiene que descansar con baño? El animal tiene que descansar con baño. Entonces, vea, yo le digo una cosa. ¿Tiempo llevados, rebuscadores? Un hombre y una mujer no juegan hoy, ¿no? Como quieras. Vamos, Diego y Eilín. A sus posiciones, mucha suerte. Preparados. ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno, vuelo, vuelo! ¡Vue, vuelo! ¡Vue, vuelo! ¡Cógelas! ¡Cógela, cógela! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Sigue, sigue! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Estamos suave! ¡Estamos suave! ¡¡Con salva! ¡Estamos suave! ¡No están haciendo nada! ¡Listo! ¡Hágale! ¡No, no! ¡Ustedes no reben! ¡Ustedes no reben! ¡Mejor que como! ¡Calma, Gabo! ¡Van bien! ¡Eso! ¡Siga, siga, siga! ¡Eso! ¡Ahora sí, Renan! ¡Upa, pues! ¡Quedamos bien! ¡Otro botito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo están haciendo! ¡Mira que nos vamos a pasar! ¡Mira que nos vamos a pasar! ¡Dale, dale! ¡Diana, no! ¡Dale a tu lado, Diana! ¡Nosotros nos armamos! ¡Ustedes no reben! ¡Nosotros! ¡Ya! ¡Rémenlo ustedes! ¡Rémenlo ustedes, niñas! ¡Arran, alístate! ¡No, no! ¡Cállate! ¡Una, una! ¡Una! ¡Una, bien! ¡Cállate! ¡Pásala! ¡Sí que remate! ¡Hacia atras, hacia atrás! ¡O settling! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Hacia atrás para desfavorizarla! ¡Listo! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Pártelo! ¡Al contrario! ¡Está solo que tenés que remar al revés! ¡Dale! 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 ¡Está hacia atrás! ¡Aguante! ¡Un, dos, tres! ¡Suave! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Lidia! ¡Renven ustedes! ¡A nosotros! ¡Déjenlos a ellos, Diana! ¡Déjenlos a ellos para que den la vuelta! ¡Déjenlos! ¡Déjenlos a ellos! ¡Duro! 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 ¡Aquí! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ven! 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 ¡Ven No importa, no importa, no pare bola, sigan. No pare bola. Tiana, frene, 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 frene. Volteala, Pupo, volteala. Alfredo, usted también. Bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. Turo, duro. Bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. No, no, no. Arriba, arriba, arriba. Todos estamos conmigo. Vamos, derecha. Toda, Diana, todas, nosotras dos para voltearla. Bájalo, pilla, 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 pilla. Perdón, agármese de cabo, pilla. Métala, Alfredo, métala, usted también. Métalo, más, pilla. Bien, Piru, bien, Malle. ¿Dónde? ¡Uno, un, dos, tres, ya! ¡Uno, dos, ya! ¡Vamos! 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 Ya les dije que no es esto. No es eso. ¿Qué le hace? Sí. Usted, usted no reme, Pupo. Remamos nosotras todos. Pues allá, Pupo. Es allá, Pupo. Ahora vamos adelante. Bueno, todos, la de una, rápido. Vamos adelante, duro. Ya, bien. ¡Uno! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¿Uno, dos, tres! ¡Que remen ellos, Diana! ¡Déjenos remar a ellos! ¡Listo! 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 la están pasando de bien, avasalladores, arrasando con todo. Haz un paso, por favor. Aquí están sus llaves, señores. Felicitaciones. Y llevados. Esa alma de ese equipo está enfermita, nada que hacer. Pueden volver a sus playas. ¡Gracias! ¡Llegó la alegría! ¡Llegó el favor! ¡Ya no tiene! ¡Cómo está, vea! ¡Venamos otra vez! ¡Venamos otra vez! Cogió Gabo en la arena e hizo pues el dibujito y tatatá y todos lo escuchamos y listo. Entonces hubo como más coordinación. Y no, súper bien, súper contentos, que se entendió el juego, pues a diferencia de cómo estaban los llevados como medio embolatados. Pero no rico, rico que el clima del grupo esté así como coordinado, como que se lleven bien las ideas, muy chévere. Parcerito para arriba, mi hijo. Todo salió como lo planeamos. El desafío territorial se gana por nuestra unión y la desunión de los llevados. Como siempre nosotros cogimos la prueba y nos entendimos perfectamente desde que salimos. Los llevados lo que hicieron fue total silencio, nos entendieron, la barca estuvo casi que a la deriva y entonces eso los llevó a que perdieran ellos. Yo ni los volteé a mirar a ellos, pero ellos como desordenaditos, ¿cierto? Así como ya. Pues Diego decía que ellos eran muy desorganizados en la lancha. Que no dijo que remaba así. Yo desde la primera bandera ya sabía que íbamos a ganar. ¿Sí? ¿Cómo se la desunión tan verdaca que hay que ni siquiera... De pronto alguien vería y no dijo... Es que estamos desgastados, es que anoche no dormimos. Yo anoche no pegué el ojo, Pupo te desveló, pasó mala noche, aquel también se despertaba cada ratico. Morir, échale, oye. ¿Va a echar cangrejo ya? ¡Cangrejito! Pues rabia, pues rabia sí le da a uno perder y perder así como perdimos. Yo creo que esta es la derrota que más vergüenza le tiene que dar a uno, porque sinceramente no hicimos nada. Esa era una prueba que más que fuerza y más que cualquier cosa había que tener coordinación. Pero coordinan más unos micos en una coreografía que nosotros, sinceramente, porque ya que no quedamos a arreglar para este lado y que unos sí, que otros no y que se forma como los problemas ahí, cuando yo miraba a los rebuscadores, pues sí, los manes iban derechito a su bandera, no sé por qué nosotros siempre teníamos que darle la vuelta a la boya esa para poder coger la bandera. Entonces, como el problema, sí, que por más que uno quiera y por más que lo intente, pues si el grupo no está unido, pues no se puede. No sé, después terminaron fuera el recorrido que tenían que hacer, pero fuera. Y Alfredo dijo las palabras por él, porque, ¿cierto? Que vamos a ganar hoy, le vamos a poner todo, pero él fue quien le puso yo creo que todo. De mi equipo en la prueba de desafío territorial destaco los coordinados. Hay mucha coordinación. No destaco, y se lo dije después de la prueba, el afán. El afán ya está comprobado muchísimas veces que nos ha hecho perder pruebas. Para nosotros es muy buena esta prueba porque los va a debilitar mucho para la desalvación. No, es que nos funcionó. Sobre todo lo moral. Lo moral. Ellos moralmente están debilitándose mucho más, ahorita deben de estar ahí agarrados. Yo creo que deben de tener a Alfredo amarrado de una palma y todo, deben de estar corriendo alrededor con unas antorchas. Hay que buscar buen plátano. Ahí está, mano. Ya lo mató. Asesinado. Más que por llegar a Playa Baja me siento mal por la prueba en sí. Parecíamos cuatro locas ahí. No sé por qué no nos saben las cosas. Ay, qué pereza otra vez perder. Y que los rebuscadores ya llevan cuatro victorias seguidas. Y las otras no fueron tan obvias. Fueron más bien por pedacitos que perdimos. Pero es que hoy sí perdimos horrible. El equipo no está funcionando y yo tengo que ir al premio castigo y espero traerles el premio también. Nadie se habla con nadie. Se le debe hacer a uno eterno a sus días en Playa Baja. Uy, eterno. De esa manera. Sabiendo que están así, no se unan. Uno se obsesiona con el juego. Es cuando empieza a pelear. Y se une la gente y todo. Este juego hay que jugarlo, pero no obsesionarse en el juego. Es que para nadie es un secreto que la unión del grupo es la que nos ha llevado a donde estamos. Eso es obvio. Eso es obvio. Todo el mundo lo ha visto. La unión del grupo es vital para el grupo. La unión del grupo es vital para el grupo. Yo en todas las últimas pruebas, yo pienso que mientras llegamos peleando y mientras llegamos así, pues no vamos a hacer nada y vamos a hacer para las puras vergüenzas. Sinceramente, este grupo ya no es grupo, sí. Este grupo ya es pena. Nosotros ya no somos grupo, ya no somos nada. Esperar de pronto otra fusión o una unificación a ver qué puede hacer, pero aquí ya como estamos, ya baila. Estoy hablando del grupo como lo tenemos. Si hubiéramos tenido treiling, hubiera sido muy diferente a lo que hubiera pasado. Porque hubiéramos manejado nuestras cabezas desde un comienzo de otra manera. Yo pienso que el éxito ha sido porque todos tenemos habilidades. Todos tenemos aquí habilidades, todos. Y buenas. Pero la principal habilidad de todos es que hemos tenido la tolerancia, la forma y las ganas de esto que nos hemos unido tanto, que nos ha llevado a un resultado que hasta ahora tenemos. Si no, no tendríamos ese resultado. Tendríamos otro resultado muy diferente si no hubiera habido unión. De alguna manera ayuda, claro que ayuda. Pero si no hubieran las habilidades que hay aquí en cada uno de los elementos de este grupo, no estaríamos donde estamos. Después de almuerzo, una discusión sobre los méritos de grupo de haber llegado hasta acá. Según Gabo, estamos es por la unión, porque realmente hemos hablado y nos hemos conocido todos a fondo y nos la hemos llevado bien. Entonces, según Godi, eso tiene que ver en parte, pero en otra parte, las cosas físicas como la fuerza, cómo piensa, cómo se desenvuelve, muchas cosas también tanto físicas como mentales. Vea, ahí está para la muestra un voto de los privilegiados. ¿Qué? Ellos vivían súper bien. Súper unidos, pero no habían habilidades. Súper unidos. ¿Pero qué se ganaron si no tenían habilidades? Y mire cómo se desbarató. Bueno, uno fue la que los destruyó y todo. ¿Qué fue la que los destruyó a ellos? Que no tenían... La falta de motivación de cada uno para jugar este juego. No era por motivación. ¿Por eso? ¿Pero qué más dijo, cabrón? Motivado. Yo no quiero pelear con nadie, yo no estoy peleando, yo solamente estoy hablando. Yo me refusé cosas como, uy, que no sé qué. ¿Qué? ¿Valguien no le ha hablado nada? Yo me refusé ahora como que no, porque te dije, ¿pero qué más ha dicho? Es que eso es lo que ha dicho y ya. Mira, es que yo estaba cocinando a hablar acá, que no estaba escuchando. Yo estoy poniendo vibrados y nada. Yo no he dicho nada. Yo metí la cucharada, que fue lo peor que hice, porque hice fue que Gabo se enfureciera un poquito más y que la discusión se alargara un poquito, porque yo simplemente dije, ¿por qué no mira los privilegiados, los privilegiados en convivencia súper bien, igual que nosotros? Pero allá no había fuerza. Entonces ya fue a llamar a Carolina, que para preguntarle. Por eso más que todo fue la discusión. Nosotros teníamos dos componentes. Uno, falta de actitud de berraquera en las pruebas. Dos, falta de destrezas físicas. Ya, por eso. La mezcla de las dos. Y no crees que eso... O sea, no tengo ni idea de qué están hablando, pero yo digo lo que yo opino de lo que... Pero no crees que si al menos hubieran tenido... ¿Tú crees que donde hubieran puesto esa berraquera, no hubieran llegado más lejos? Diego lo ve como si... Ah, sí, somos muy nidos, pero eso no es lo que nos tiene acá. Entonces lo ve como si fuera muy, muy al lado. Muy como por allá. Y en cierta forma le entendí que era tan mínimo como decir un... Del 50% que yo digo, no son 50, sino un 15%. Y eso me dolió mucho porque realmente se sabe que la unión del grupo es la que ha llevado a este grupo adelante. Disculpa, mamá, pero es que era por ejemplo lo que puedo acasar. Estaba discutiendo allá, quería que te escucharas y te alejaste. ¿Eso era todo? No importa. ¿Me entiendes? Y no es que esté bravo, no es que me esté poniendo mal, no es que quiera alzar la voz, no esté nada. Sino que a nadie le gusta que cuando esté diciendo algo se le aleje porque uno quiere dar esa idea. Yo no quiero cambiar el pensamiento a nadie ni quiero que nadie piense diferente. Sino que cuando una persona tiene una cosita, chévere como que lo haga desde ese punto de vista si uno no tenga la razón, ¿me entiendes? Si uno no tenga la razón, chévere que lo haga por ese punto de vista a ver si encuentra algo más. De resto no importa. ¿Sabe qué, boludo, yo voy a empezar y por qué esto es así? Porque tiraste la unión del grupo casi que a la basura. ¡Ah! ¡No! Llegado, se me está tan radicado. ¿Sabes por qué, parcero? ¿Sabes por qué? Porque dijiste que no tenía casi que ver con nada la unión del grupo a donde estamos acá. Y eso a mí me duele mucho. Porque el grupo sí está donde está por lo que hemos sido nosotros unidos. ¿Tienes bien o qué no? Pero mira, ¿qué onda se te manda? No, no, pero es que esto sí lo toma a pecho. Porque esto sí me duele a mí. Porque yo le he puesto, todos le hemos puesto afecto y mucho cariño para que el grupo mantenga unido, para que el grupo esté bien, ta, 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 ta. Yo no pensé que no era primordial, pero que la unión no vale la pena, yo le dije. Que no se vuelva a hablar del tema y ya. Chévere. Pero no sí, pero me va a pesar de que se haya tirado así. No, 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 no. Y es como agrediéndolo muy fuerte fuera. Entonces eso lo hace sentir a uno mal. Entonces yo sí le dije, yo la verdad, a mí me da miedo decirle las cosas a usted porque es que usted le contesta a uno muy feo. Sinceramente ya estoy mamado como decirle a Diana que qué le pasa con Tatiana, que por qué no le habla, que por qué se ponen así. Pero sinceramente lo que uno le diga es como gastar pólvora en gallinazos, ¿sí? Es como mejor darse uno por vencido y si ella quiere pelear con ella, pues que lo haga, ¿sí? De todos modos los resultados, pues, nos afectan a todos, ¿no? Ahí donde ella, pues, tiene que tomar como conciencia y darse cuenta de ella por ella misma. Y hagámoslo por el grupo, no lo haga por ella sola, sino por los llevados, que somos todos. ¿Qué pasa, monito? Yo no sé si usted desconoce o se hace que desconoce. Usted desconoce que si cayéramos a un juicio, pueden haber votos en contra suya. En este momento siento que no hay votos en contra mía. Bueno, ¿habría votos en contra de Jorge? Sí. ¿Y usted piensa que hay unión o tolerancia? Porque unionesco era Jorge y decirle, Jorge, hay votos en contra suya por esto, y esto, y esto. Ya lo hicimos. ¿Qué pasó cuando hicimos esa conversación? Las cosas simplemente se pusieron en el tapete, se tranquilizó todo el mundo, pero hay que darlo en el fondo. Pero una de las mejores cosas que ha tenido este grupo ha sido la claridad en que se han intentado lidiar todos los problemas que se van viniendo en el camino. Pero, parcero, pero es que no hay claridad. Porque yo no le voy a decir por parte de quién. Pero si nosotros llegáramos a un juicio estos días, usted tendría votos. Para mí es un... Para mí no hay ni unión, ni transparencia. Pues lo que pasa es que Gabo tiene un defecto grande y es que él no es muy astuto. No le pone malicia a muchas cosas. Y cuando no le pones malicia a las cosas, ves lo que quieres ver o dejas de ver lo que no quieres ver. Yo no puedo cuestionar la rectitud de una persona simplemente porque no te diga, si hay un juicio va a votar por vos. Eso no quiere que la persona sea incorrecta. Se mete a la persona en el reserva de sus cosas y es que cada uno tiene la libertad para decir o no el voto. Para mí la persona que va a votar por mí en este momento es una falsa porque no está mostrando lo que es. Yo le tengo mucho a tener esas conversaciones con vos. Porque es que vos sos impulsivo. Primero no tiene que ser impulsivo. Hay que serles astutos. Bueno, pero es un... Hay que ser... No, pero hay que ser astuto, Gabo. Astuto no quiere decir que seamos malos ni retorcidos ni incorrectos. Astuto es simplemente, hombre, es bacano saber con qué cartas juego y ya. Con Diego quedamos en una cosa muy chévere. Él pudo ver el punto de vista mío y eso era lo que yo quería, que él viera mi punto de vista. Yo sabía el punto de vista que él estaba teniendo, pero él no quería meterse en mi punto de vista. Él dice que la unión en el grupo tiene que tener total armonía, tiene que yo no sé qué, yo no sé cuántas. Bueno, todo paz. Yo decía, si es que la unión tiene eso, sí, pero no necesariamente tiene que estar todo el mundo armónico detrás. Que no es que seamos unidos, somos tolerantes porque estamos trabajando, aquí estamos haciendo un trabajo. Hay muchas cosas que no están conmigo y yo sé que... Y de las cuales pasaron hoy, pasaron cosas que me ponen triste porque me ponen mi alma como en... No sé cómo explicarte. Yo sé cómo me entiendes, ni tengo que explicarte, yo sé cómo me entiendes. Claro, yo lo entiendo. Entonces yo sé que menos me entiendes. Pura, 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 M. Tú no vas a ver algún día cómo contestaste en la mesa y cómo se fueron todos y se apartaron. Eso a mí me dolió en el alma, hermano. Me dolió en el alma. Y eso yo no lo olvido. Yo no es que sea rencoroso ni nada, pero eso yo no lo olvido tan fácil. Porque yo lo estaba sacando del corazón. Y cuando yo saco las cosas del corazón y la gente se me aparta. Entonces, si la gente cree que tiene la razón, me parece chévere. Pero me parece que también hay que escuchar y entender el punto de vista de cada persona. Gabriel y yo no peleamos, sino que es que él sube mucho la voz para todo. Fue una vaina más existencial. Aquí no hay ninguna unión. Entienda que no hay unión. Simplemente es una vaina de aprender a llevarnos los unos con los otros para que eso no influya en las votaciones. Simplemente eso. Todos manejamos un doble perfil. Todos tratamos de ser un poquito tolerantes. Esto es un negocio. Véalo como un negocio. Sí, así lo estoy viendo. Véalo como un negocio. Plantéelo así y juegue así. O sea, si usted piensa que determinadas personas son desleales a usted, pues aprenda a manejarlas y punto. O sea, es que esto es de tolerancia. Por eso es que yo le digo, parcero, a usted, vuelvo y se lo digo, aunque a usted le parezca que no tiene nada que ver. Una cosa es la tolerancia que manejan unas personas. Yo sé que usted es unido, que yo estoy unido a usted y que, por favor, pero a otras personas que no. Cuando me dices que hay un voto contra mí en este momento. O sea, ya sabemos que en este mundo no todo el mundo es correcto, ni todo el mundo es tan leal como uno quiere ser. Las personas que yo digo que no son correctas y que no tienen tanto corazón no merecen ni siquiera dar un paso más. Exacto, pero entonces no te metas en un río revuelto de miladraín. Simplemente relájate, relájate y ya. O sea, juguemos al juego, listo. Que es que tal persona... Y tal persona yo ya veo que es así, entonces saquémosla. Hay que sacarla, se saca. Ustedes saben lo que pasó con Manuel. A Manuel se sacó no porque sea una persona mala, ni porque sea una persona incorrecta. Simplemente el mal tenía una ventaja en contra de nosotros, con la que nosotros no queríamos pelear y por eso lo sacamos. Se viven tiempos de división en los equipos del desafío. En el desafío 2006, la tolerancia por estos días está al límite. Eileen y Tatiana, yo creo que ustedes ya están acostumbradas a verse en esta situación. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Te felicito.